¡Vale! Servidor cargado. Creo que ya te apañas tú. Ah, y... um... no explotes. Espera, ¿qué? ¿Esto puede explotar? No, no, yo no quiero explotar. CT-OS A-BAR, data reconstruction in progress. Esto servirá. Quédate en la zona hasta que haya descargado los datos suficientes al servidor. Descarga completa, pero necesito una muestra de datos más grave. Te paso las coordenadas de una nueva ubicación. ¡Maravilloso! Está compilando datos de la infraestructura de vigilancia. Drones CT-OS cercanos, óptics de civiles, cámaras... Y después lo ensambla todo para proyectar lo ocurrido en esta ubicación hace 24 horas. ¡Es fantástico! CT-OS A-BAR, data reconstruction in progress. Muy bien. Sacando datos de los óptics, cámaras de CT-OS, micrófonos portátiles... Oye, ¿crees que el SIRS usa esto para ver a la gente follando? ¡Joder! ¿Lo usarán para algo que no sea ver a la gente follando? Transferencia completada. Solo me falta un paquete de datos. Te envío las coordenadas de la ubicación. ¡Ehh! ¡Bangley! ¡Drones! ¡Aquí hay drones! ¡Ayuda! ¡Mierda, mierda! ¿Puedes hacer algo para perder a tus nuevos amiguetes? ¿Cómo invitarlos a clases de Zumba o contarles algo demasiado personal? Lo que sea, pero llega a la última ubicación de una pieza. ¡Joder! Vale, supongo. Vale, supongo. ¡Siguiente atrás de mí, Donnie! No dejes que los drones destruyan al servidor antes de que yo te pire. Sal del camión y encárgate de ellos. Disparme, estén a las piedras. Destruyelos psicológicamente con Ciberpulling. Lo que haga falta para que te pide la transferencia. ¡Sospechoso, herido! ¡No! 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 Ya no, ya no. Veamos, no podemos cargar con este servidor eternamente y... De todas formas, hay que borrar nuestras ruedas. Continúe. Voy a sobrecargar las CPU para provocar un pico de tensión y destruir las baterías. El pulso electromagnético destruirá tanto el servidor como los drones. Ya sabes, a correr. ¿Cómo sigue alguien en el pie? Bueno, ha estado bien, ¿verdad? Hemos dado un golpe, les hemos complicado la vida un poco a los tiranos del mundo y... Lo que es mejor, tengo un juguete nuevo. Y ahora vuelve a la guarida. Sabine quiere reunirse contigo y con tus nuevos compañeros. Te lo juro, siento como que no es lo mío. Como que no sé qué coño estoy haciendo, ¿sabes? Que todo es un juego. Es comprensible, pero debes saber que todo lo que haces cuenta. Vale, muy bien. Hacerlo lo mejor que pueda, ¿no? Buen trabajo, equipo. Qué alegría ver que la guarida vuelve a llenarse. La única forma de impedir que Londres se suma en la opresión más absoluta es reconstruir la asistencia. Hay que reclutar gente y renovar nuestro arsenal. La población tiene muchas ganas de alzarse y recuperar su ciudad. Hay que demostrarles que Dexec lucha de su lado. Vale. Crear el equipo. Y derribar a los cerdos que abusan de esta ciudad. Las palizas constantes de Albion no me hacen sentir más seguro. Pero... Están ganando pasta. Y cuando todo se va a la mierda, los Kelly toman el control. Tenemos que parar a esos putos mafiosos. Bien. Pero recordad que los hackers de día cero siguen fuera. Ya destruyeron a Dexec una vez y volverán a intentarlo. Creo que planearon los atentados e incriminaron a Dexec. Con vuestra ayuda pretendo llegar a resolver este misterio. Hay muchísimo que hacer. Movamos. Desjodamos Londres. ¿Qué tal lo has? No me creo que haya sido tan fácil. Sin una prueba ni nada. Ya estamos en Dexec directamente. El mejor sitio para aprender a resistir son las calles Ailes donde todos cogemos un turno. Estaba hackeando la red del SILS la otra noche. Y eso me dio que pensar. ¿Hay algún plan de contingencia por si alguien la caga? Es que, joder, ¿estamos a salvo? Entiendo. Odio no saber lo que va a pasar. Pero no me rendiré.